¿Cómo están amigos? Espero que estén bastante bien, sean bienvenidos un día más a las huevísticas del QSMP, día número 91. En este caso amigos, vemos que ya todos los huevitos, menos Chayanne, tienen al menos una palomita. En este caso, Pome, Dapper y Talula. Ah, también Richarlison tiene dos palomitas, mientras que Ramón, Leonarda y... Bueno, ellos dos tienen una palomita. Ahora, el único que le falta palomita es a Chayanne, no sé el por qué, capaz porque no se está conectando el Filsa, pero tengo entendido que lo iban a cuidar, así que yo me imagino que será el propio Chayanne que no se está conectando. Por otra parte amigos, el día de ayer estuvimos comentando cómo Cellbit, en este caso una de sus propuestas para la presidencia, era el añadir, o bueno en este caso buscar a nuevos huevitos. Y ese va a ser el tema a tratar el día de hoy, así que sin más que decir, vamos allá. Ya estamos en ambiente de elecciones, y Cellbit ya ha dado una de sus propuestas, o más bien estaba el día de ayer en directo, dando sus propuestas en caso de que llegase a ganar la presidencia del QSMP. Y una de estas cosas que estaba proponiendo, que me parece bastante curiosa, sería el de añadir huevos al QSMP. Así es amigos, si Cellbit, según palabras de él, llega a ganar la presidencia del QSMP, va a proponer añadir huevos a la serie. No sé, es una locura, pero vamos a ver este clip que tengo por aquí preparado amigos, en el que Cellbit está anotando, aquí si se dan cuenta, está anotando las cosas que quiere añadir al servidor. ¿Atenidos? ¿Atenidos? Esto ahí a gente ganha mucho, mucho apoyo. Mano, yo consigo ver a Jaden y Royer, porra, mucho queriendo esto ahí, ¿verdad? Óbvio que no es una sustitución, pero, mano... Alocar recursos da federación, para encontrar, pelo menos, tres nuevos ovos, y formar nuevas duplas de pais responsables. Ojo, ojo, con esto gente, eh. Lo que está diciendo Cellbit, es que si llegase y llegara a la presidencia, si llegase a la presidencia, en este caso, daría la orden de que se buscaran a tres. Tres nuevos huevos. No, tres nuevos huevos para el QSMP. Y que, por ejemplo, que en este caso, sean, pues, hijos de los streamers que no están, no sé, o sea, a ver. Aquí hay cinco padres para un niño que ven de hacer Richarlison, y cinco para Ome, ¿no? Pero lo normal sería que fuesen dos para uno, dos para otro y dos para otro. Ahora, entiendo que eso es lo que quieres, Cellbit, o no lo sé. Pero no sería mala idea, entonces buscar nuevos huevos. Me parece una idea bastante buena. Aquí hay cuatro. Dios. Porra, que ideia boa, mano. Ai, nossa, esto ahí es muy bueno. Por ellos. Para que... Porque ahí a gente tenga... Porque ahí, tipo así... A gente va a ganar mucho apoyo, ¿no? Porque ahí las personas que... Porque la mayoría... La realidad es que la mayoría de los creadores que no entran más son creadores que no tienen huevos. Y bueno, ahora estoy por aquí para ver los comentarios, a ver un poquito qué es lo que opina la gente. Por cierto, este video se acaba del canal de fragmentos de Twitch. Y bueno, vamos a ver. Dice... Se usa sus huevos y se va de la serie. Muy cierto. Cellbit dice... Agregar más huevitos. Hijos para que los demás creadores que no se meten al servidor desde la pérdida de sus hijos se conecten. Rubios Spring. Chao. Bueno, estoy ok. Cellbit no sabe eso de los demás. Y luego dice... Pa, se van por cigarros 23 años más. Esto es humor. Bueno. A Mariana y Slime les serviría tener otro huevo para poder entrar otra vez. Pero son tan mecos que se les muere a la semana otra vez. Es que... No quiero que permitan hacer esto porque si se dan cuenta... Para que haya más huevos... Por lo visto, el QSMP no quiere que haya más huevos. Por algo los está matando. ¿No? Entonces capaz no van a añadir más huevos. O capaz sí cuando lleguen streamers. Yo creo que ahora mismo la entidad binaria no está llegando. No está apareciendo. Porque falta muy poco para que lleguen nuevos streamers. Capaz les hacen votar a ellos. No lo sé. O tal vez esperemos que acaben las elecciones. Y ahí recién van a invitar a nuevos streamers. No tengo ni idea. Dice... Tiene la intención. Pero obviamente no sabe que los huevos son una razón por la que no entran XD. Me encarineé con los huevos pero no quiero más huevos porque la dragona que parió a los huevos debería aparecer un día. O deberían poner algo de historia sobre ella. O más sobre los huevos. Y quiero que sprint entre. No. Yo creo que pasa que lo de la dragona es falso. A mí me hemos comentado una teoría. Lo de la dragona no es real. Pero bueno. Insanedugo. Yo... Digo que tierno. Pero... No sé si sea buena idea traer huevos. Más... Mejor... No. Así son las que tenemos está bien. Ya de por sí chillo con un huevo cuando muere. Imagínate tener 30 huevos muriendo al mismo tiempo. No se puede. No y ya. Además Forever hizo el hotel para los huevos. Esta súper genial mecánica suya de teletransportar los huevos. Porque desde que creo eso ningún huevo está muriendo. No. No nos engañemos. Ningún huevo está muriendo porque la entidad binaria no ha aparecido. Y esto me supongo que será parte de la historia. Capaz no les conviene que aún mueran los huevos porque van a aparecer más. O algo están preparando. Pero... Eso a mí no me engañan. No es por la... Por la... En este caso por la estructura que construyó Forever. De ese por algo más. Solo es cuestión de enviar el código en el chat. Que todos los huevos... Eh... Será segura. Lo siento es escribir algo mal. Bueno. De acuerdo con los comentarios. Ya perdería la esencia de los huevitos. No sé. Los huevitos es ahora mismo lo que más la gente le gusta. Pero no creo que sea la solución definitivamente. A ver. Esperen un momentito. Esperen un momentito. Ya. Como les iba diciendo. No creo que sea la solución. Eh... Traer nuevos huevitos. Me encantaría. Pero yo creo que algo están preparando con los huevos. Por algo están muriendo. Porque si quisiste que los huevos se quedaran para siempre. Pues tendrían vidas infinitas, ¿no? Como todos. Pero por alguna razón les ponen dos vidas. A día de hoy no me explico el porqué. Pero bueno amigos. Quisiera saber su opinión en los comentarios. ¿Ustedes están pensando en votar por... Por Selvit? ¿O no? Les quiero invitar. A ver. Voy a aprovechar de invitarles amigos. Eh... Que vayan a mi canal. Bueno. Entren aquí al canal. Vayan aquí a la pestaña comunidad. Y una vez estén en la pestaña comunidad. Pueden votar por... Eh... En este caso estamos haciendo como que por votaciones. A streamers. Del XMP. Vamos a sacar dos de acá. Osea. De los que están postulando la presidencia. Vamos a sacar dos de acá. Que bueno. Acá vendría a ser Bad Boy Halo y Geff. Y de aquí vamos a sacar a Follies. Y... Está empate entre Baguera y Quackity. Así que les invito a votar para que... Saquemos también... El primer lugar definitivamente va a ser Follies. Saquemos un segundo lugar. Y los dos primeros de aquí. Y los dos primeros de aquí. Irán a una tercera encuesta. En la cual ya saldrá el ganador. ¿No? Estamos haciendo como que votaciones del canal. Así que amigos. Yo me despido con ustedes. Cuídense. Nos vemos. Hasta otro video. Adiós.